...últimas campañas, recordemos que esta temporada también están peleando el título 10 puntos de ventaja tiene Seracio Fettel sobre Fernando Alonso ...y ahí viene Benz, hay que tener esta pista de 900 metros aquí hasta el lado de Ollanes y el hombre la ha hecho por la chancelaria ...y ahí viene la pista, por tierra del 7